Muy, pero que muy buenas tardes, Puerto Rico. ¿Cómo están? Esa amiga Roxana, la bloguera de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube haciendo este shout out hoy retornando a las redes sociales. Había dicho que lo iba a hacer a la una de la tarde, pero la realidad es que el trámite que estaba haciendo por el cual me retrasé para poder hacer el video, pues me ha tomado hasta ahora, hasta las dos y dieciocho de la tarde. Yo me encuentro actualmente frente al Cuartel General de la Policía de Puerto Rico en Atorrey, luego de haber despedido a un grupo de personas sordas. Y cuando yo termine este video, yo voy a subir las imágenes en mi página porque, número uno, quiero agradecer a Ariel Torres, presidente de Codepola. Número uno a Codepola por haberme abierto las puertas para trabajar con ellos desde el año pasado. Yo estoy trabajando con Codepola desde noviembre del año pasado como uno de los miembros de su batería de abogados. Pero en el día de hoy, Codepola tenía una misión importante para la comunidad sorda que defiende el derecho constitucional de la segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos, que es el derecho a todo ciudadano a poseer y portar arma de fuego. Como todos ustedes saben, en Puerto Rico, la ley de armas, que es la ley 168 del 2019, se divide en dos partes. Está la parte legislativa y está la parte de reglamento. Cuando se derogó la ley de armas anterior, una de las cosas que se hizo fue que no se actualizó el reglamento de la ley de armas y el artículo 2.04 de la ley de armas te dice que hay unas clasificaciones de personas que están exentas de tener que pagar comprobantes para que se le tramite la licencia de armas. Y el año pasado, que ya yo les dije a ustedes que comencé con Codepola en noviembre, llega a mi atención a través de Ariel Torres de que se le estaba cobrando un comprobante para la tramitación de la aportación de armas de fuego a las personas con impedimento en Puerto Rico, personas con impedimento físico. Y actualmente yo tengo un pleito de uno de los socios de Codepola en el Tribunal Superior de Caguas desde noviembre del año pasado, que es una persona impedida, que cuando hizo su trámite de portación de armas ante el cuartel general, se les requirió que tenía que pagar comprobantes. Y él aún así citó la exención de la ley de armas y no le hicieron caso y por eso nosotros estamos en tribunales. Ese pleito todavía no está adjudicado. Pero posteriormente, la semana pasada, Ariel Torres, presidente de Codepola, ustedes lo pueden buscar en las redes, fue a Camuy a un campo de tiro para poder, como instructor de uso y manejo de armas de fuego, darle el adiestramiento a un grupo de personas sordas que estaban interesados en poder hacer el trámite para sacar su portación de armas. Y en el día de hoy vino ese grupo de personas junto con Ariel Torres y conmigo al registro de armas del cuartel general para entregar la documentación para que se le puedan procesar sus licencias de armas. Porque yo vine con el grupo de estos ciudadanos que son iguales que tú, iguales que yo, porque la policía de Puerto Rico ha estado violentándole por ley a las personas impedidas físicamente en Puerto Rico requiriéndoles el pago de unos comprobantes que por ley no corresponden. Y la controversia ahora mismo está en tribunales por la siguiente razón, porque bajo la ley de armas te dice, como una de las excepciones, que personas con impedimento físico y o deportistas que están certificados por el Comité Olímpico, ¿verdad? Para tiro al blanco, ellos están exentos de no pagar comprobantes, ¿no? Pero bajo el reglamento de la ley de armas de Puerto Rico, pues lo que te dice es, no te dice el I.O. Y por lo tanto, ellos están interpretando el reglamento y no la ley. Y yo comparecí hoy al cuartel general para ver si se le iban a violentar los derechos a este grupo de ciudadanos sordos, que ya ellos cumplieron con todos sus requisitos, desde el adiestramiento de uso y manejo de arma de fuego, sacar toda la papelería, y yo vine en calidad de abogado. Hoy, 3 de febrero, también yo me felicito, porque hoy es el Día Internacional del Abogado. Y ustedes saben que yo ejerzo la abogacía desde hace 16 años, y hoy vine a ser parte de mis funciones ministeriales. Pero también quiero hacerle un llamado a toda la comunidad con impedimento físico en Puerto Rico. En el caso de la persona que yo estoy defendiendo en los tribunales, que es impedido, no es sordo, pero tiene un impedimento físico en una de sus piernas. En el caso del día de hoy, quiero felicitar al registro de armas de la Policía de Puerto Rico, porque el trámite se hizo sin inconvenientes. El trámite se hizo sin dilación. El trámite se hizo no como lo pasó el ciudadano que estamos defendiendo en corte, que le viraron los papeles. Pero de igual forma, también hoy pasó algo extraordinario. Y yo he titulado este showdown que no todos somos iguales ante la ley. Y que yo me alegraba por Ariel Torres y Codepola, que junto conmigo vinimos a darle ese apoyo a este grupo de personas con disfunción de audición. Pero si usted es una persona con impedimento y usted está interesado en sacar su portación de armas, yo le recomiendo que usted se comunique a las oficinas de Codepola o que llame Ariel Torres o usted me escriba a mí. Porque lo que hemos notado, y esto lo quiero hacer como una denuncia pública, es que hay personas con impedimento físico que cuando llegan al cuartel general, llegan con sus solicitudes completadas y con los comprobantes que no tienen que comprar comprados. Porque se fueron a una armería, porque se fueron a un club de tiro y dicen, mira, yo quiero que me entregues la papelería para yo mismo ir al cuartel general y entregar mi solicitud de portación de almas. Y hoy encontré entre el grupo de personas sordas que vine a acompañar que hay una armería en particular con un club de tiro que le cobró los comprobantes a uno de los sordos. Y eso es ilegal. Es ilegal. A ninguna persona con impedimento físico en Puerto Rico. Físico. Usted sea sordo. Usted sea una persona parapléjica. Usted sea una persona que tiene su carnet de impedimentos porque usted tiene un reemplazo de alguna de sus coyunturas. Un ejemplo. No le pueden cobrar los comprobantes para la tramitación de portación de armas. Y de igual forma, en los tribunales hemos decidido desde el año pasado reclamar la igualdad de derechos ante la ley para personas con impedimento. Y eso yo lo estoy haciendo en el tribunal de Caguas desde noviembre del año pasado cuando se me trajo a la atención el caso en particular de este ciudadano que es impedido y les requirieron pagar. A pesar de que él vino aquí citando la ley de armas. Este primer showroom que estoy haciendo también lo estoy haciendo para que usted vea que yo estoy bien, que yo estoy tranquila. Yo estoy trabajando y estoy trabajando mucho porque la abogacía es una cosa y la notaría es otra cosa. Y son reválidas distintas. Y aunque yo tengo el mismo número de abogados, son licencias distintas. Y yo sigo ejerciendo mi profesión de abogado. De hecho, una vez más vuelvo y digo, para las personas que están interesadas en saber de mí, contratar mis servicios como abogado, por cualquier reclamo que usted quiera hacer en tribunal, en agencia administrativa o con un ciudadano, usted se va a comunicar al 787-561-7119 o va a pasar por mi oficina que queda en la calle Doctor Barreras, Esquina Arzuaga, en el corazón del pueblo de Juncos. O usted me va a escribir un correo electrónico a risaaguilu.com. ¿Por qué? Porque yo sigo ejerciendo la profesión de la abogacía. Ahora, tras mi salida de Nación Z, ¿verdad? Quiero decirle a ustedes que yo voy a volver a un espacio, pero en pantalla más pequeña. Y usted, yo quiero que en el día de hoy vaya en Facebook y le dé like y share a la página de Transformando el Web Show. Transformando el Web Show. Y ese programa, que es un programa sumamente instructivo, que sale todos los sábados en vivo, yo voy a tener una sección que se llama la tribuna de la abogada motorizada. ¿Sí? Y ahí usted va a poder verme y usted va a poder disfrutar de las cápsulas de los análisis que yo voy a hacer. Transformando el Web Show sale todos los sábados a partir de la una de la tarde, pero usted puede buscar la página en Facebook que se llama Transformando el Web Show. Y yo con ellos voy a estar laburando desde este sábado. Porque nunca fue mi intención salir de los medios de comunicación. Y eso lo quiero dejar bien claro. Pero sí le doy las gracias a la producción de Transformando el Web Show, que es un programa cibernético que siempre me ha dado la oportunidad de tener las puertas abiertas para yo participar con ellos cuando yo quiera. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a Ariel Torres y a Itziali Castro en Codepola gracias. Y que sepan que yo estoy trabajando con la Corporación Pro Defensa de Personas Armadas. Que usted lo sepa. Y que yo soy uno de los abogados bona fide de Codepola. Y que usted sepa también que estoy en mi práctica privada y que voy a seguir haciendo mis shoutouts. Lo que pasa es que los voy a empezar a hacer desde los sábados. Aunque puede ser que lo haga durante la semana. Pero hay mucho trabajo al frente. Y hoy yo quería hacer este video cortito para decirles a todos ustedes que yo soy como el sándalo. Que cuando más cantas usted se cree que yo cojo, más sale mi aroma para perfumarte. Y hacerte ver de que yo puedo elevar el nivel de calidad de lo que Puerto Rico necesita. Así que te lo digo con mucho cariño. Con muchísimo cariño. Estoy muy contenta. Estoy alegre. Hay mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Y vuelvo y les digo gracias por sintonizarme. Empiezo este sábado en Transformando el Web Show. Por favor vayan directamente a la página de Facebook de ellos. Denle like. Denle share. Y voy a ir este sábado. Ya empiezo a la una de la tarde en el programa. Les va a encantar muchísimo. También voy a seguir con mis opiniones sobre asuntos, ¿verdad? De la palestra pública puertorriqueña. Pero lo voy a ir haciendo poquito a poquito. ¿Está bien? Así que se les quiere muchísimo. Una vez más me voy hoy del cuartel general contenta. Porque le pudimos vindicar los derechos a parte de los ciudadanos que en muchas ocasiones se le marginan. ¿Verdad? Sus derechos constitucionales como es, por ejemplo, el acceso a tener su tramitación legal, deportación de armas. Y le estaban pidiendo unos pagos que no corresponden. Así que se les quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que pasen una excelente tarde. Besitos. Y quiero que sepan que hay agua de coco. ¿Ok? Y que hay Roxana para buen rato. Y que aprendan que nunca van a poder tumbarme. Así que los quiero. Cuídense. Y vamos para encima. Y a la comunidad sorda en el día de hoy. Estamos más que orgullosos de que ya se le estén tramitando sus licencias de portación de armas. Gracias a Ariel Torres, a Codepola y, por supuesto, a quién más. A la abogada motorizada, la que siempre va a defender tus derechos. Cuídense. Nos vemos. Bye, bye.